Ok amigas, pues el día de hoy voy a estar respondiendo algunas preguntas que ustedes me hicieron por Instagram acerca de bebedos y de este embarazo que yo sé que hay muchas dudas y muchas cosas que no les he podido platicar porque luego por Instagram se me hace más difícil, no me gusta tanto hablar mucho por allá porque luego se hacen muchas historias voy a estar acá en mi camita con la cámara, tener todo el tiempo del mundo para poderme a platicar con ustedes a gusto Pues ya ese es todo mi intro, voy a empezar con la pregunta 1 que dice ¿Por qué tardaste tanto en darnos la noticia? Los te quiero mucho, que todo salga bien Nosotros también te queremos mucho Daniela y la verdad yo siento que no tardé tanto en dar la noticia yo lo anuncié por Instagram a las 12 semanas exactamente, es como lo que te recomiendan porque ya no hay tanto riesgo de sufrir un aborto o algo así y yo la verdad esta vez sí había tenido y tengo todavía mucho miedo de que algo malo pueda pasar El embarazo pasado con Mateo yo me enteré hace que tenía 3 meses, entonces la parte como riesgosa, complicada del embarazo bueno no, todo es complicado, pero la parte riesgosa ya había pasado pero esta vez vivirlo y enterarme desde tan poquito tiempo de embarazo y yo todo el tiempo estaba muy tensa, muy asustada de que algo pudiera pasar y luego todavía tuve un sangrado que ni les conté, pero más o menos como por la semana 5 o 6 estábamos en la casa, estaba viendo una película con Esteban diaria de noche y me dijeron a hacer pipí fui al baño y al ir al baño había sangre en la taza y no estoy hablando así como de sangre poquita, sino sangre así una buena cantidad de sangre, como si hubiera sido mi regla o una cosa así entonces yo obviamente ya tenía todo el miedo del mundo, me super asusté, me puse pálida, le hablé a Esteban de hecho ahí yo todavía no me atendía con la ginecóloga porque me dijeron que tenía que esperarme a las 6 semanas para mi primera cita entonces yo creo que ahí tenía como 5 semanas más o menos entonces yo les mandé un mensaje y les dije que tenían que adelantarme la cita porque estaba teniendo un sangrado y me pusieron literal para el otro día súper tempranito así que nos fuimos, la doctora me revisó, me dijo que todo estaba bien, que no había amenaza de aborto ni nada sí me tranquilicé y todo, pero el sangrado continuó como por una semana completa no muchísimo, era como de repente mucho, de repente me daban unas manchitas a los 3 días le volví a mandar mensaje a la doctora y le dije doctora, me sigue saliendo sangre, no sé qué está pasando, me da mucho miedo pues sabes qué, vente otra vez, voy a revisarte otra vez a ver que todo está normal entonces ya fui, me volvió a revisar, me dijo de nuevo que todo estaba bien que no había ni una sola amenaza de aborto, el bebé estaba bien, su corazón estaba latiendo y la conclusión a la que llegamos fue que tal vez era como sangre que había quedado ahí de la última, última, última regla que tuve y como quiera para prevenir me tuve que poner 6 inyecciones de progesterona si no mal recuerdo, una cada día y pues ya, desde ahí no me he vuelto a pasar pero sí, para mí fue muy feo, me dio mucho, mucho miedo aunque por una parte yo trataba de autotranquilizarme porque ya veis que con Mateo me pasó exactamente lo mismo solo que con Mateo me pasó durante 3 meses esta vez nada más fue un mes y al final le dije a la doctora que pues a lo mejor era algo de mi cuerpo que mi cuerpo sangra cuando estoy embarazada pero pues sí, volviendo a la pregunta, me esperé hasta las 12 semanas porque para mí eso me daba más seguridad, no sé esa pregunta dice, ¿harán gender review? no sé, oigan, he estado debatiendo este tema porque yo siempre dije, cuando tenga mi segundo bebé yo no voy a tener gender review, no me gustan y ahora que ya estoy embarazada digo, qué bonito o sea, a lo mejor sí, tal vez sí tengo ganas de tener un gender review aunque no soy muy fan de todo lo que eso implica tal vez sí haría una revelación pero no así de las típicas de que sale humo rosa y azul que son muy bonitas, no juzgo o sea, sí me gustan, me gustan verlas simplemente yo no tendría eso preferiría otra cosa un poco más sencilla ¿qué diferencias has visto entre este embarazo y el primero? síntomas, emocional, etc. ha sido todo muy muy diferente desde la reacción al enterarme hasta, o sea, todo es que no hay manera de, o sea, no ni siquiera sé cómo explicarlo todo es tan diferente a la primera vez esto ha sido mucho más fácil, mucho más bonito yo sé que se escucha feo pero realmente mi primer embarazo no lo estaba disfrutando tanto como lo estoy disfrutando ahorita sí estaba muy feliz por Mateo y todo pero el contexto que me rodeaba no era tan bueno entonces no había tanta manera de mostrarlo como ahorita y de síntomas el síntoma que tengo esta vez que creo que ha sido el más duro de todos es que me da demasiado, demasiado sueño me la vivo cansada tengo que tomarme cinco cistas al día para poder sobrevivir porque de plano mi cuerpo no tiene energía para vivir ya pensaron nombres para ambos sexos te quiero mucho mejor amiga yo te quiero más fíjense que yo desde antes de estar embarazada cada que escuchaba un nombre de niña o de niño que me gustaba lo anotaba en unas notas que tengo aquí en mi teléfono entonces ya tengo mi lista de nombres pero realmente no hemos escogido nada así específico para BB2 porque todavía no sabemos qué es entonces estamos esperando Esteban y tú lo planearon obviamente este bebé es súper 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 planeado yo sabía que no había manera de que mi segundo bebé no fuera a ser planeado yo ya no quería que se repitiera la misma historia así que Esteban y yo nos súper cuidábamos para que no pasara nada y ya hasta que decidimos ahora sí tener otro bebé fue que empezamos a intentarlo ¿cómo fue la plática con Esteban sobre buscar el próximo bebé? miren empezando con que Mateo tenía meses ya si no es que un año yo creo pidiéndonos un hermanito o una hermanita y yo así era como que le decía a Esteban de que ay qué padre otro bebé pero luego me ponía a pensar y decía no manches otro bebé ¿cómo le vamos a hacer? entonces como que era nada más un pensamiento así al aire que teníamos los dos hasta que un día fuimos a me acuerdo que fuimos a casa de los papás de Esteban hicieron como una reunión ahí o no me acuerdo si hay un cumpleaños pues hay que ponerle contexto que ya había nacido mi primita nueva que tenía como unas semanas de nacida luego fuimos a casa de sus papás y ahí estaba la prima de Esteban junto con su bebé era como que mucha baby fever que ya teníamos los dos y en la cena ahí con su familia y con sus primas salió la plática de otro bebé ya pues ahí estuvimos platicando y todo y ya de regreso a nuestra casa Mateo ya venía dormido atrás Esteban y yo veníamos platicando sobre lo que habíamos platicado en la cena y Esteban me dice ay pues sí estaría padre ¿no? como que otro bebé y yo pues sí verdad ya Mateo ya está grande ya está en el kinder ya tiene cinco años así como que solitos fuimos convenciéndonos mutuamente de que ya era hora y ese mismo día en el camino a la casa fue que tomamos la decisión de que ya íbamos a intentar por otro bebé y literal ese día lo intentamos pero ojo que esta decisión no hubiera sido tomada sin antes todo el contexto que ya tenemos yo me había puesto ciertas notas y metas mentales que tenía que lograr antes de tener a mi segundo bebé porque no quería repetir lo mismo que pasó con Mateo que no teníamos trabajo, que no teníamos dónde vivir, que no teníamos dinero yo me prometí a mí misma que mi segundo bebé tenía que nacer cuando Esteban y yo ya tuviéramos nuestra propia casa que ya tuviéramos nuestros carros que ya éramos realmente preparados y que no nos tomara por sorpresa y fue por eso que ahí esa noche decidimos ya empezar a intentar por el bebé 2 junto estuvieron intentando hasta que quedaste embarazada la verdad siento que fue súper rápido porque realmente lo intentamos como o sea de la fecha en la que yo me enteré a la fecha que empezamos a intentarlo fueron como un mes y medio y cuando yo me enteré la prueba ya marcaba dos o tres semanas entonces fue como un mes yo creo que tuvimos que intentarlo para que pegara ¿Tienes algún antojo extraño desde que supiste que estás embarazada? yo realmente no soy de antojos extraños como que plátano con casa o cosas así pero sí soy muy, muy, muy antojada o sea de mantoja todo lo que te puedas imaginar ese día que me hice la prueba y que salió positiva no sé si mi mente me jugó chueco pero yo no podía dormir se los juro porque tenía demasiadas, demasiadas ganas de unas chips verdes o sea estaba dormida y me imaginaba así comiendo unas chips verdes y mi boca se estaba haciendo agua y esa misma noche nos íbamos de viaje a Ciudad de México en el carro entonces antes de salir ya para la carretera pasamos a un oxy y le dije a Esteban amor cómprame por favor unas chips verdes a las 5 de la mañana que íbamos en el carro yo iba ahí comiéndome mis chips verdes y me sabían tan ricas o sea nunca me habían sabido tan ricas como esa vez en ese carro ¿Cómo le va a Esteban con tus hormonas y cambios? pues de verdad no sé eso tendremos que preguntárselo a él pero sí estoy consciente de que he andado muy rara en cuanto a mis cambios de humor y así Esteban y mi mamá se la han rifado aguantándome porque a veces ni yo me aguanto o sea lloro por todo me enojo así por todo Esteban llega de trabajar y yo me pongo en calidad de bulto o sea llega de trabajar y hagan de cuenta que mi cuerpo se apaga y él tiene que atenderme de que amor puedes ir abajo a traerme una botella de agua y él bien lindo ni se queja o sea me lo trae ha sido súper o sea ha sido neta muy muy buen novio en este embarazo porque yo me acuerdo con Mateo no estábamos o sea no pasábamos tanto tiempo juntos como ahorita porque con Mateo nos juntamos empezamos a vivir juntos hasta que yo tenía como 6-7 meses entonces los primeros 6 meses fue como que sí iba a la casa y de repente se quedaba a dormir y así pero no estábamos juntos tanto como ahorita les digo ha sido una experiencia completamente diferente a la primera vez a las cuantas semanas notaste tu pancita crecer súper loco pero desde que me hice la prueba en el video que vieron que salió positiva ahí la prueba decía que tenía 2 o 3 semanas pero ahí en ese momento yo ya tenía 3 semanas y desde ahí yo ya me veía no la panza así tal cual de embarazada pero sí me notaba la panza inflamada el vientre pues aquí esta partita de abajo sentía que ya me apretaban mis pantalones y más es súper pronto porque 3 semanas o sea el bebé estaba de que no era una mirruguita nada más pero sí yo estoy con que desde las 3 semanas eso me empezaba a notar dice ¿cuántos meses tienes? antes de responder a esta pregunta quiero enseñarles la pancilla para que ustedes vean porque según yo está enorme para los meses que tengo pero necesito que ustedes lo confirmen así que antes de responderla comenten aquí abajo vean esta panza y comenten y pónganme de cuántos meses ustedes calculan que es esta barriguilla este es de un lado este es del otro es que se los juro que yo siento que está gigantesca opinen les doy chance aquí para que tengan tiempo de comentar y ahorita que terminen les digo en este preciso momento y según la aplicación que tengo aquí que te va diciendo cuántas semanas llevas y así tengo 16 semanas y 4 días de embarazo que es más o menos o sea que son básicamente 4 meses así que sí tengo 4 meses bebé ahorita es del tamaño de un aguacate dice que mide 16 no 11.6 centímetros y pesa 100 gramos algo así es como se ve ahorita el bebé adentro de la pancilla a ver no sé si esto es súper loco pero yo se los juro que ya puedo sentir que se mueve no desde ahorita desde hace como 2 semanas que ya siento movimientos extraños que yo estoy segura que si son de la o el bebé sobre todo cuando estoy acostada boca arriba siento movimientos raros así siento que la panza como que se mueve y de un lado se ve más agultadita que el otro siento como que se pusiera dura de este lado casi siempre del lado derecho y yo estoy segurísima que eso es el bebé ha subido de peso con el embarazo yo no soy de andarme pesando ni embarazada ni no embarazada pero pues cuando vas a las citas con la doctora ella te pesa para llevar un control de cuánto llevas y todo eso la última vez que fui a la cita no habían pasado ni 3 semanas desde la última cita que tuve y la doctora me pregunta me dice ay cómo estás y cómo te has sentido si has comido bien pero le iba a decir no pues sí si he comido bien pero me dice ah no ya vi que sí has comido bien subiste 2 kilos yo no soy de pesarme les digo ni de contar cuántos kilos subo en el embarazo ni nada pero 2 kilos en 3 semanas sí se me hizo sí se me hizo un poquito exagerado es que tampoco hago dieta o sea no me cuido como bien como saludable como frutas verduras y todo pero tampoco me limito con mis antojos como todo lo que se me antoja ahorita ando loca con las mangonadas cualquier cosa que tenga chamoycito dulce enchilados y todo eso son mi perdición sobre todo las mangonadas ahorita las mangonadas tienen todo mi corazón topa de tortilla también todo lo que tenga que ver con calditos también me está gustando mucho los sándwiches me están saliendo muy buenos sándwiches sí normal de pan, jamón y queso ni siquiera un sándwich muy preparado acá vas a poder dar lactancia con las nuevas boobies no te afecta como si no saben yo tengo las boobies operadas y yo ya había respondido esto de hecho en el video que hice de preguntas y respuestas sobre la operación del busto pero no, no afecta eso fue una de las cosas más importantes y que yo le pregunté al cirujano incluso antes de operarme cuando fui a mi cita pero operante no cuando fui a mi cita de valoración y me dijo que no que no afecta absolutamente nada mis implantes son por debajo del músculo entonces no interfieren en nada para mí es muy importante la lactancia saben que con Mateo duramos hasta los dos años y medio casi tres creo así que no se preocupen porque si voy a poder darle pecho a bebé 2 expectativas para el parto a comparación del de Mateo hola amiguísima hola amiguísima gracias por tu pregunta es una muy buena pregunta porque yo también quería contarles sobre esto en Mateo yo tuve una cesárea y la cesárea todo bien no me quejo el problema para mí fue la recuperación fue muy dolorosa fue muy feo fue incluso traumático yo no podía caminar no podía ni siquiera avanzar tres pasos porque me dolía demasiado entonces yo estoy con la idea y con la esperanza de que esta vez pueda ser parto natural me gustaría muchísimo intentarlo porque he escuchado que la recuperación es mucho más fácil bueno depende de cada persona pero si ya intenté cesárea y vi que no me fue tan bien ahora quiero intentar parto natural a ver qué tal ojalá que se pueda tampoco me clavo y pues al final de cuentas lo más importante es que bebé y yo estemos bien así que si tiene que ser cesárea de nuevo pues ni modo no pasa nada me aguanto pero si yo pudiera elegir si dependiera 100% de mí yo elegiría parto natural además tengo ganas de experimentarlo como que siento que es una experiencia que me gustaría vivir como que era la doctora que yo escogí para llevar este embarazo con ella es una doctora que justo se especializa y tiene mucha experiencia en partos después de cesáreas entonces esperemos que se pueda lograr pero si no se logra pues ni modo no pasa nada ¿por qué decidieron tener un bebé ya? es un poco de lo que les acabo de contar en la pregunta que respondí hace ratito y un poco de que yo siento que estamos en el momento perfecto mi hijo ya tiene 5 años siento que ya está en la edad en la que entiende lo que está pasando y claro que existe la presión social y yo créanme que la sentía desde parte de ustedes de parte de mi familia de parte de muchas personas que desde que Mateo tenía 2 o 3 años ya estaban diciéndonos de que ay a ver cuando es nuevo bebé y a ver cuando se anima por la parejita y no sé qué pero yo decía no ahorita yo veo a Mateo tan chiquito cuando tenía 2 o 3 años yo lo veía todavía como un bebé y yo decía no se me hace o sea se me hace súper pronto para tener otro bebé aparte no me siento ni siquiera preparada yo para tenerlo también ahorita les digo veo a Mateo grande veo que ya entiende todo lo que está pasando veo cómo se emociona y cada que hablamos de cómo será el futuro ya que nazca su hermanita o hermanito se emociona y se pone muy feliz y me gusta el hecho de que él también sea parte y como que esté consciente de lo que está pasando y lo que va a pasar y no lo tome como por sorpresa que digo obviamente eso ya depende ¿verdad? de ya que nazca a ver cómo lo va a tomar Mateo pero siento que eso es importante que Mateo ya está muy consciente de todo que es muy inteligente y que a esa edad siento que ya tiene más capacidad de comprenderlo ¿cómo le dieron la noticia a Mateo? Mateo fue de las últimas personas en enterarse que yo estaba embarazada porque les digo cuando yo me enteré esa misma noche nos íbamos a ir a el viaje de fin de año que teníamos entonces no quise decirle en el viaje porque no tengo razón de él porque la verdad solo quería esperarme hasta que estuviéramos ya en nuestra casa para decirle y poder estar a solas con él y platicarle y decírselo de una manera bonita y porque yo sé que él esa noticia le iba a emocionar mucho me esperé hasta que llegamos a Monterrey y le dije con una una mordedera que me había regalado mi tía mi tía me regaló una mordedera para bebé que estaba envuelta en papel de regalo y me dijo ay tiene el primer regalo para el nuevo bebé entonces cuando llegamos a Monterrey yo me senté con Mateo en la cama y con Esteban y todo y le dije mira que hay un regalo pero no es para ti tienes que abrirlo para que tú adivines para quién es entonces ella lo abrió y vio que era un regalo para bebé y me dice ah es un regalo para Daniela que es la nueva bebé que acaba de nacer en la familia y le digo no no es para Daniela y me empezó a decir el nombre de varios bebés de la familia hasta que le dije no no es ninguno quieres que te diga para quién es y le digo bueno pues es para un hermanito o hermanita que está aquí en mi panza él súper emocionado no lo podía creer se la pasó diciendo en serio mami mami es en serio lo que estás diciendo y desde ese momento él no ha dejado de hablar de que va a tener una hermanita o hermanito a todo el mundo ya su maestra del kinder sabe sus amigos del kinder saben él está muy emocionado y cuenta los días para que ya nazca este bebé ¿cómo le diste la noticia a los abuelos paternos? a los papás de Esteban les dimos la noticia una vez que fuimos a cenar con ellos en su casa de hecho a Mateo le habíamos dicho como un día antes y sabíamos que a Mateo no había manera de que se pudiera aguantar porque estaba muy emocionado y a todo mundo que veía a todo mundo le decía que iba a tener un hermanito ese día que fuimos a cenar con los papás de Esteban le dijimos a Mateo que les diera la noticia a sus abuelitos y ya fue que Mateo les dijo que su mamá estaba embarazada obviamente ellos también súper emocionados mi suegra súper feliz súper emocionada mi suegra también realmente todos todos están muy felices con esta noticia y bueno amigas creo que estas van a ser todas las preguntas por esta vez si tienen alguna otra pregunta pónganla acá en los comentarios yo voy a tratar de respondérselas me gusta mucho hacer este tipo de videos así platicando con ustedes espero que a ustedes también les haya gustado gracias por todo su amor y por todas las vibras bonitas que nos mandan créanme que me siento la embarazada más amada del mundo con todas las cosas bonitas que me escriben que yo realmente siento créanme que yo siento su amor a través de la pantalla las quiero mucho no hace falta decir que estoy muy feliz y que estamos muy felices y me pone muy feliz que ustedes también sean parte de este proceso y que vamos a poder vivir todo esto juntas las quiero muchísimo muchas gracias por estar aquí y por ver mis videos y por todo su apoyo y todo y nos vemos en el próximo vlog bye